El domingo suele ser un día espectacular en la NBA, muchos partidos, algunos muy temprano y actuaciones estelares, como si supieran que cada uno de los fanáticos alrededor del mundo estamos viéndolos, pero ayer amigos, ayer se pasaron, tuvimos de todo, y cuando digo de todo es de todo, desde la primera explosión de Curry en la temporada, pasando por una lesión durísima, en un contender, hasta un robo entre hermanos gemelos, porque si, la NBA es sensacional, y mucho más los domingos. El sponsor de hoy es Futbolufo, me llegaron los nuevos productos de este sponsor, y si querés comprar camisetas como las que tengo acá al lado, o esta de Larry Bird, que es realmente hermosa, o estos shorts que están espectaculares, por ejemplo el de los Timberwolves, y por qué no combinarlo con la 5 de Anthony Edwards, que es hermosa también, tenés que entrar a Futbolufo y te vas a perder horas buscando y encontrando productos de la NBA, del fútbol mundial, tienen absolutamente de todo, camisetas, pantalones, shorts, botines, zapatillas, todo lo que no encontrás en otro lado y lo estás buscando, lo vas a encontrar en Futbolufo. Por ejemplo, esta camiseta del All-Star pasado, que utilizó LeBron James, fue malísimo el All-Star, pero la camiseta es hermosa y la tengo en mi poder ya. Si querés comprar algo, lo podés hacer con mi código LEOFC, vas a tener un descuento que lo vas a encontrar en la descripción de este video, así como también el link a la web y toda la información relacionada a Futbolufo. No se lo pierdan amigos, es una gran oportunidad, y ahora sí, seguimos con el video. Este jueves va a haber un solo partido, hoy por ejemplo todos los encuentros arrancan a la misma hora, pero ayer domingo hubo una jornada extraordinaria, la NBA tiene esas cosas y tenemos que analizar todo lo que pasó porque realmente es mucho. Equipos que suben varias posiciones, otros que caen en la consideración, algunos que estaban muertos o parecía que estaban muertos han revivido, los que estaban muy bien hace algunos días tal vez han bajado y todo eso lo vamos a ver en este video, así que quedate hasta el final porque no te podés perder absolutamente nada. Golden State Warriors venía de perder de manera categórica ante Cleveland Cavaliers, el único invicto que tiene la NBA, por eso parecía muy probable una segunda derrota consecutiva ante Oklahoma City Thunder, el líder de la conferencia oeste. Pero ya lo dijimos, la NBA es sensacional y nos regaló un partidazo en el que la franquicia de la Bahía se llevó un triunfo valiosísimo como visitante para recuperar el liderazgo de la tabla. Aunque claro, ayer testió si sus fanáticos tenían o no algún problema cardíaco, porque llegó a ganar hasta por 30 puntos, pero OKC logró achicar la desventaja a 7 durante el último cuarto. Stephen Curry tuvo su mejor actuación en la temporada con una de sus típicas ráfagas anotadoras sostenidas por un recital de triples. Ah, y con el último de sus tiros a larga distancia soltó un Night Night. Además de la derrota al Thunder recibió una pésima noticia. Chet Holmgren sufrió en este choque con Andrew Wiggins, una lesión en el hueso ilíaco de la cadera derecha que lo dejará fuera de las canchas, al menos por dos meses y medio. Durísima baja teniendo en cuenta que también está lesionado Isaiah Hartenstein, el otro interior de la rotación. Atención al dato, Nikola Jokic sigue siendo el mejor jugador del mundo. Repito, Nikola Jokic sigue siendo el mejor jugador del mundo. Parecía que Denver Nuggets comenzaba a implosionar, pero de la nada la franquicia de Colorado encadenó cinco victorias consecutivas y ya está a un triunfo de la cima del oeste. Ayer le ganaron a Dallas Mavericks en un choque de titanes, porque sí, todos esperábamos el duelo entre los amigos europeos. Pero si bien Luka Doncic bordeó el triple doble, estuvo lejos de su mejor versión y quien dio la cara por los Mavs fue Kyrie Irving, que explotó con otra actuación de élite absoluta en lo que refiere a la anotación. Sin embargo, no fue suficiente para parar al Joker, que ahora mismo está en otra esfera completamente distinta a la del resto de los mortales. Solo quiero que se detengan unos segundos a chequear sus estadísticas en estos primeros partidos de la temporada. No, no están alteradas, ni son por 48 minutos, ni nada de eso. Son sus números reales. Sí, totalmente alucinantes. Con la victoria de los Warriors y por consiguiente la derrota de OKC, hay dos líderes en el oeste. Y esto sucede porque ayer el otro equipo que comandaba la tabla cayó luego de seis triunfos en fila. Phoenix Suns disputó su primer partido sin Kevin Durant y no supo reaccionar a la baja del que hasta el momento está siendo su gran referente. Perdió con Sacramento Kings en el overtime, territorio en donde Demar de Rosen y The Aaron Fox se encargaron de demostrar por qué son dos de los jugadores más clash en estos años. Los Kings todavía no han encontrado la regularidad que necesitan para meterse de lleno entre los primeros seis de la conferencia, pero victorias de este estilo siempre son importantes para los emparejamientos al final de la temporada regular. Por el lado de los Suns tendrán que sobrevivir a los próximos encuentros sin KD porque se perderá al menos dos semanas por una lesión en la pantorrilla. Este no fue el único juego que se fue a Overtime en la noche del domingo, no señores. Ayer ganó Philadelphia 76ers. Sí, apenas su segundo triunfo en toda la temporada y con una actuación sobresaliente de su novato Jared Papita McCain. Pero no sin antes sufrir hasta las últimas consecuencias gracias al talento de Charlotte Hornets, sobre todo de la Melo Ball, quien envió el partido a tiempo suplementario con este triplazo y sumó 38 puntos más 8 asistencias pese a la derrota. Hay algo insólito de este juego y es que en una de las jugadas decisivas Cody Martin perdió la pelota y se la regaló a un jugador de los Sixers que resultó ser su hermano gemelo Caleb Martin. Cosas que solo pasan en la NBA. Con este triunfo los Sixers se despegan un poco de las últimas dos posiciones del Este. Ocupan Toronto Raptors y Milwaukee Bucks. Sí, ayer los Bucks volvieron a desaprovechar una performance de MVP de Giannis Antetokounmpo. El griego se cargó al equipo al hombro ante Boston Celtics y metió 43 puntos más 13 rebotes y 5 asistencias con una alta eficiencia pero el resto de sus compañeros se combinó para apenas 64 unidades y ante el campeón defensor esa es demasiada ventaja porque los Celtics descansaron en los 31 de su estrella Jason Tatum, pero también en otros 4 integrantes de la rotación que alcanzaron o superaron los 14 puntos y se llevaron un triunfo importante para no perderle pisada a Cleveland. Por el lado de Milwaukee las cosas empeoran cada vez más. Recordé 2-8 puesto 14 en la conferencia y a nada de que la situación explote por los aires con un despido o un traspaso. Veremos qué ocurre primero. El Este de todos modos está en un mal momento. Solamente dos equipos tienen un registro superior al 50% en victorias y cualquiera que pueda mantener la regularidad sacará una ventaja importante. Por eso, dos franquicias que estaban atravesando situaciones complejas por bajones de rendimiento o lesiones han escalado al top 4 gracias a sus victorias. La primera es Indiana Pacers, que por fin disfrutó de un grandísimo partido de Tyrese Halliburton. El base se despachó con 35 puntos y 14 asistencias y su equipo le ganó a New Jornix en un duelo directo por los primeros lugares de la conferencia. Aunque también apareció la explosión ofensiva de Ben Maturin, que lideró a todos con 38 puntos y se lo ve cada vez más afianzado como una de las referencias ofensivas. Lo necesitarán ahora que Andrew Nembhard estará fuera de las canchas por algunos partidos. Luego Orlando Magic, que está cuarto pese a haber acumulado 5 derrotas consecutivas tras la lesión de Paolo Banquero. ¿Cómo lo logró? Con dos triunfos en fila ayer frente a Washington Wizards gracias a un gran trabajo coral y a los 23 puntos de Franz Wagner. Y nos quedamos en el este porque Detroit Pistons nos está ofreciendo partidazo tras partidazo. A veces gana, a veces pierde, pero sin dudas la franquicia de Motor City es una de las más divertidas de ver en esta temporada regular de la NBA. Ayer le tocó caer en el clutch frente a Houston Rockets, que poco a poco se consolida como un equipo competitivo y serio en un oeste brutal. Kate Cunningham metió este tapón extraordinario en el final del partido, pero luego pisó línea y una serie de eventos desafortunados llamados Jaden Ivy y Tobias Hardy hicieron que los Pistons se quedaran con las manos vacías. Ah, y en ese mismo encuentro tuvimos la que probablemente sea la mejor volcada de la temporada, cortesía de uno de los jugadores más atléticos de la liga, Jalen Green. En otro juego clutch, el que festejó fue el equipo del este. Miami Heat enfrentó sin Jimmy Butler a Minnesota Timberwolves. Parecía que sería una victoria cómoda para Anthony Edwards y compañía, pero pese a que estuvieron por encima durante gran parte del desarrollo del encuentro, hicieron absolutamente todo mal en el final y el expolster aprovechó para dormirlos con esta jugada en la que Nikola Jovic les dio la victoria a los de Florida. Necesario triunfo para el Heat que se metió entre los primeros seis de su conferencia. Estamos próximos al cumpleaños número 40 de LeBron James, pero pareciera que todavía tiene 25 años. Ayer en la victoria de Los Ángeles Lakers frente a Toronto Raptors, el rey sumó su tercer triple doble en lo que va de la temporada. Así es, tres triples decenas con 39 añitos, no es normal. Estaremos atentos a ver qué sucede con Anthony Davis, que tuvo que salir del juego por un golpe en el ojo luego de meter este tapón brutal. Pero los californianos suman dos triunfos en fila y están sextos. Un puesto por debajo de Memphis Grizzlies, que anoche le ganó sin Jamorant a Portland Trailblazers por un margen pequeño. 45 puntos de diferencia. Habría que investigar a los de Oregon porque no es serio lo mal que están jugando y lo poco competitivos que son a pesar de contar con varios jugadores que podrían rendir mucho mejor. Aunque más que investigarlos ellos, tendríamos que preguntarles a los Pelicans cómo puede ser que perdieran dos partidos contra este equipo. Hasta ahí el video de hoy amigos. Quiero que me dejen en los comentarios su opinión sobre esta jornada del domingo que vieron en el Warriors OKC, si es que vieron el partido, los juegos de la noche más avanzada como el de Raptors y Lakers y, por qué no, alguna cosa que se me haya pasado también. Quieran agregar en los comentarios los voy a estar leyendo. Gracias a todos los que estuvieron en Playback TV porque estuvimos transmitiendo en vivo y en directo algunos partidos y hubo mucha gente ahí bancando. Así que gracias de verdad. El que no lo hizo todavía no sé por qué no se suscribió. Es completamente gratis y además tiene la posibilidad de ver los partidos en vivo y en directo con una comunidad que es fanática de la NBA como ustedes. Recuerden suscribirse también al canal y dejar un like si les gusta lo que hago que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si quieren conocer la historia del señor Stephen Curry, entren al video que les está apareciendo en pantalla.